de hito aquí mismo en noticias me dijeron que están los cambios de balance aquí están chicos si se alcanzan a ver o no me no 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 está por la izuku midori ya el kirk del gama del látigo negro se incrementó el tiempo de recarga luego de un uso que os atarda más de usarse pero se redujo el tiempo de recarga cuando usas todas las cargas o sea tuvo un buff y un nerd nadie es bromas un nerd porque no es un buff más que nada porque no creo que alguien tenga el nivel 9 tan rápido del kit gama y se recarga más rápido cuando las casas usadas este vacuo tiene un nerd el daño penetrante es reducido en todos los niveles o que su alfa ya no es tan fuerte ocha curaraca la coches chicos le llaman es su ataque beta del coche se redujo su rango de ataque en todos niveles ok se incrementó el tiempo de recarga de un kit registrado de más tiempo de reacción eso es todavía es más bueno el hit registrado o sea quien tienes tiempo de reacción cuando te pega para alcanzar a hacer algo por lo que se ha tenido no después el kit gama que es la gravedad que pone ese incremento su rango ok esto verá acá por los cambios de balance que hay se ve que se va a tener que jugar un poquito más con estrategia antes que nada más se tira el ataque meta lo imbécil y después e ida se le hubo dos bus a ida a ida está bastante bien el alfa la distancia que te empujas ha aumentado pues no tienes vida no escudo ok el que es así de ese escudo va a seguir la dimensión de que te lo rompen y no tras amar tanto por si no tienes escudo punto mando lejos el tiempo que toma lo ponente golpeado volver volverse un vulnerable aquí se aumentó el tiempo que le toma el punto de que no entiendo muy bien está pero pues ahí está a los rubiks cómo estás en suyo bufos bueno pero el beta la versión del escudo sumentado para que se rompa hasta luego de ejecutar habilidad tenía un escudo o ida cuando tiraba el ataque beta después suyo tiene un bus del kit beta que sería cuando se usa en el aire sigue al oponente más fácil de acertar ok tiene auto apuntado tipo el ataque de ida tiene el auto apuntado la lengua suyo la distancia que te empujas aumentado cuando sólo tienes vida no escudo eso es bueno también porque cuando te mete el golpe te pueden llegar a meter algún ataque alfa y ahí te hace daño yo lo combino muchas veces hago el ataque beta y beta y luego le encontró su alfa y les hago daño de ahí a izagua fue mejorado el daño en área del ataque gama se han mejorado los efectos para que no se note a simple vista cualidad bloquea disparos y yo tampoco sabía qué es eso el gímico toga ok ojo a toga le dieron varios bufs y varios nervios vamos a ver el ataque alfa el tiempo entre disparo y disparo ha sido unificado para todos los niveles me alucinan todos o sea fue más rápido ahora creo que en todos el ataque beta el corte limpio ahora la realidad se puede cancelar al dejar de presionar el botón asignado siempre se pudo en un tiempo yo creo que lo pudieron más el clic gama significó el tiempo de transformación todos los niveles o sea ya no tardas tanto en transformarte aunque era muy leve yo creo que ese tiempo al recortar sangre con acción especial y se ha olvidado gama la habilidad especial no se reiniciaba ahora sí se consume ok 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 ahora cuando uses el ataque de la acción especial va a tener colt down para volver a usar está bien después el kit beta de cementos que es el muro que pones incremento la altura que alcanza y cuando se utilice en el aire se generará momentáneamente pero se romperá a la verdad a la verdad no sé qué se puede hacer en el aire el kit beta después está y su casa se ha ajustado para bloquear con más facilidad las habilidades de ayuda eso un chicos eso es hermoso y su que podía parar cualquier movimiento excepto el escudo de ida por el hitbox que tenía atravesado el escudo y le pegaba a itzuka ahora ya no puede increíble hermoso hermoso este buff después de llegar aquí su acción especial se ha reducido la distancia que empuja de golpear a un oponente ya no va a sacar a volar cuando tira la acción especial casi nadie lo usaba así que no hay tanto pues no es malo pero tampoco es malo después a momo el kit beta se incrementó el tiempo de recarga otra vez lo volvió a anerfear el tiempo de recarga y los enemigos pueden golpear por la espalda cuando caiga con el escudo eso es un error garrafal a cualquier wey que brinque y le pega por atrás a momo y perdió aquí momo este nerf le perjudica un frío chicos un frío un frío se incrementó su ataque en área de en todos niveles del gama esto podría ser bueno para que tenga menos margen de error después este es el goler el match se le tuvo un nerf el ataque de gama sin que no la distancia que lanza y empuja su oponente cuando sólo tienes vida no pero pues el gama hoy con el tornadito lo empujas más lejos para que tengan más chance de escapar pero no es un nerf prácticamente nada más un cambio de enki ataques básicos final tax ajustado para que todos niveles peguen luego lo utiliza el kit el estúnel que hay más difícil de entender ya que no escribe si se refiere aquí de gama o beta o sea que es mil y sobran tus niveles lo peguen luego lo utiliza el kit yo creo que a lo que se refiere es que cuando los paralizas va a hacer más daño va a ser más daño es lo que yo entendí y prácticamente sería todo los cambios los puntos de rank también hubo cambios de puntos en ranked ahora se muestran las asistencias en pantalla durante el juego gracias por el invitado que yo no sé si hoy te vas a donde dice donde dice que están dando 200 ahorita voy a checar pato sabes que si te vas donde dice notificaciones te están dando 200 tickets de fortuna exactos ahorita voy a checar el primero estoy haciendo el videito para youtube de los cambios de balance ahora se muestra las asistencias en pantalla durante el juego ok ahora puedes ver las asistencias las asistencias de daño se cuentan como un KO individual siendo la relación de uno a uno tanto el jugador que resuelve la KO como el que asistió con cierta cantidad de daño recién los mismos puntos ok entonces así aumenta más fácil de rango porque todo va a tener un punto para decirlo ya sea asistencia o KO o sea un muerte ten en cuenta con la asistencia de KO al curar los ayudados con una posición grupal no se aclara si os quedo que resuelvan sus enemigos mientras los curas cuentan en relación de uno a uno antes mencionaba yo creo que más que nada se ha de referir a que te da más experiencia el simple hecho de aventarte una cura no tiene razón una asistencia es que si un compañero mata un wey pero tú lo curas en esa pelea tú apoyaste a la kill porque porque sin tu cura el wey no hubiera matado así que si es otra asistencia cura a tus compañeros se han recalibrado los siguientes datos de rango ok es más rápido su vida rango se ha reducido el costo de entrada por rango ok ya no te van a cobrar tantos puntos al momento de entrar en rango ace que te cobran 800 ahora te van a cobrar igual 15 el 500 perdón ahora se supongo no sé no es un número exacto es para ejemplificar ahora se toman en cuenta sin aspectos para que de puntos el rango del equipo ok antes no importaba en qué posición quedaba podrías quedar en el último equipo por si tratadas de esquina aumentas un frío ahora sí va a importar un poco ganar el número de que usé entre todo el equipo que los que dos grupales así que si tienes si tú no hice ningún que o porque fuiste puro curador pero tu compañeros aventó 20 kills eso te va a ayudar a ti a subir porque porque dice las que quieras a ti prácticamente y las asistencias también te van a apoyar mucho o sea prácticamente por todo lo que acabamos de ver hubo los ranks literal la rank es la rank es va a ser muy sencillo de subir de rango es de es la temporada más fácil de subir de rango los nerfs los veo bastante bien eso sí siento que momo la dejaron muy mal con este nervio demasiado mal y otra cosa otra cosa importante que no menciona aquí es que el auto apuntado en consolas fue nerfeado ya no es tan sencillo tener auto apuntado y eso puede provocar algunos bugs mientras jueguen no se preocupen chicos es normal eso es una buena noticia porque si están el fiel de los de consolas con el auto apuntado significa que están trabajando poco a poco para meterlos con los de pc y que no sea tan desbalanceada la cosa y poder corte así que esto es un avance pero chicos espero que les haya gustado si es decir recuerden que su persona like suscríbanse para más recuerden que todas las noticias y todo está en el servidor de discos para los que quieren entrar link en la descripción y nada los quiero chao